Después de largos años lejos de mi hogar, no hay mejor viaje que el de regreso a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sentía atrapada, anhelé otros lugares. Deseé conocer aguas lejanas y partí sin ver lo que tenía ante mis ojos. Al regresar me di cuenta que no valoré lo que tenía cerca. Y era todo lo que necesitaba. Estoy de vuelta y es para quedarme.